Tú no vas a poder competir con Enrique, porque aparte de ser guapo... Millonario. Y muy interesante. Es el hombre... Ya, ya, basta, Renata, no sigas, no sigas. Es el hombre al que no amo. Perdón, Enrique. No te preocupes. Te felicito sinceramente. Gracias. Tienes una familia de diez. Hermosa. Se ve que de verdad amas a tu marido. Y la verdad es que me dio mucho gusto volver a verte. Igualmente. Y sin ofenderlos, antes me gustaría darles algo, ¿puedo? ¿Cómo? Señor, don Enrique, no se moleste. Esta es la tarjeta de un estupendo tapicero. Ojalá y le llamen. Sus muebles son horribles. Con permiso, síganla pasando bien. Henry. Ay, Plácido, te amo tanto. Aunque yo no pueda mandarte flores y chocolates, aunque te tenga viviendo en este departamentito con esta bola de gorrones. Sí, así vivimos más juntitos. Como aquella vez en que... No, no, perdóname, Renata, pero hoy, ¿no? Hoy no me vayas a comparar con nadie, por favor. Hoy no, ¿sí? No con nadie. Una, dos, mil, ve. Diez.